Seguimos en The Latinos y vamos a hablar de la energía eléctrica que consumimos cada día y acá en Florida los residentes se han visto beneficiados por la eficiencia de una gran empresa como FPL. Para hablar de los planes de energía actual está con nosotros Marie Bertot, ella es vocera de FPL, bienvenida a The Latinos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Florida Power and Light. Bueno, Marie, ¿cuáles son los planes concretos que han tenido este año en FPL? Bueno, muy buenas noticias. Este año estamos abriendo tres nuevas plantas de energía solar. En estos momentos están abajo de construcción la de Manatee, que se encuentra en Manatee County. También viene una para Charlotte y viene una para DeSoto. Así que al final de este año vamos a triplicar nuestra capacidad, nuestra energía solar. Energía solar está cada vez más en los planes de la empresa. ¿Y cómo impactaría esto en el bolsillo de los consumidores? Bueno, ya el costo de las plantas están incluidos en nuestras tarifas. Ok. Y las tarifas son unos 30% menos del promedio del país. Así que es asequible, que es muy importante para nosotros. En el caso de estas tres plantas, son muy rentables porque teníamos la tierra, ya existía la tierra. También la infraestructura eléctrica, las líneas de transmisión y la subestación. Así que lo podemos hacer de manera rentable y asequible para nuestros clientes. Ahora, el tema de la energía solar, ¿cómo tienen pensado pasar esto de sus hectáreas a las casas de los consumidores? ¿Es posible que las personas tengan paneles de energía solar? Cómo no, cómo no. Nosotros apoyamos a más de 4 mil clientes que tienen paneles individuos en el techo. Y nosotros apoyamos más de 4 mil. Así que, cómo no, cómo no nosotros. Lo de eso es que no todo el mundo puede porque los costos son altos. Sí, pero queremos desarrollar la energía solar. Pero lo más importante es poder hacer eso de manera rentable para nuestros clientes. Van a ir paso a paso seguramente con esta idea. Más o menos, ¿cuántos millones ha sido esta inversión de estas tres plantas de energía solar? 400 millones. 400 millones de dólares. Y lo bueno también para las comunidades es que trabajan en ese proyecto de construcción como 250 personas. Eso le iba a preguntar. Sí, así que ha ayudado en el sentido de eso, eso va impulsando la economía. También le dan economía a las plantas estas, le van a dar como un millón de dólares de ingresos tributarios a esas comunidades. Así que es bueno para las comunidades locales. Están constantemente buscando empleados entonces, ¿no? Por ejemplo, para estas plantas que piensan abrir. ¿Dónde la gente puede de repente encontrar esa información? Y en español sobre todo. Bueno, en fpl.com, todos los empleos lo puedes encontrar acerca de ese website. En este caso es la tercera planta que hemos creado, que hemos construido de energía solar. Así que yo sé que ya para el de Mountain T County ya creo que tienen ya casi el equipo. Pero todavía es buena noticia para la economía local porque estos trabajadores viven y comen y disfrutan de la economía. Bueno, ya lo saben, buenas noticias, trabajos, empleos en el área. Y si usted quiere saber cuáles están disponibles, entre a www.fpl.com y va a encontrar información en español. María Bertot, vocera de FPL. Gracias por haber estado acá en The Latinos. Y con esta información continuamos con mucho más.